Música ¿Y qué cumplen si te dicen que a mi amar? Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me llenan sin tu besa de verdad Cada día que va a pasar les voy a sufrir Y si pienso en olvidar de sus problemas Traigo a la dolorida y nada me puede sorprender Música Tú bien sabes que te quiero y de ti Oh, me llegas tu cariño y tu humildad En mi pecho cuando siempre se me paré Y dejarte de querer es poder estar Cada día que va a pasar les voy a sufrir Y si pienso en olvidar de sus problemas Traigo a la dolorida y nada me puede sorprender Y si pienso en olvidar Música 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 Tú me chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en tu cuerpo a pensar. Baja a lo pasado, yo voy a tu casa, tú sabrás que ven a una silla para ti. Tú me chiquitita a mí quiero olvidarme, porque muy contenta porque estoy aquí. Tú me chiquitita a mí quiero olvidarme, porque muy contenta porque estoy aquí. Tú me chiquitita a mí quiero olvidarme, porque muy contenta porque estoy aquí. Tú me chiquitita a mí quiero olvidarme, porque muy contenta porque estoy aquí. Tú me chiquitita a mí quiero olvidarme, porque muy contenta porque estoy aquí. Tú me chiquitita a mí quiero olvidarme, porque muy contenta porque estoy aquí. Tú me chiquitita a mí quiero olvidarme, porque muy contenta porque estoy aquí. Tú me chiquitita a mí quiero olvidarme, porque muy contenta porque estoy aquí.